El Vicario General de la Arquidiócesis Potosina, Benjamín Moreno Aguirre, señaló que la Iglesia Católica rechaza cualquier acto homofóbico ante el acto laboral, social y político, incluyendo el religioso, ya que destacó que la Iglesia Católica es respetuosa de las preferencias sexuales. En el marco del Día Internacional en contra de la homofobia, el Vicario General destacó que como sociedad debemos mantener el respeto a las preferencias sexuales e ideas políticas o religiosas de la sociedad para establecer un marco de equidad, dada la influencia e importancia que representa la libertad de expresión. El ciclismo potosino y nacional está de luto, y es que el atleta de San Luis Potosí, Edgar David Torres, falleció ayer domingo al tener una aparatosa caída en la prueba de BMX cuando se realizaba la ronda de clasificación en las acciones correspondientes a la Olimpiada Nacional 2015. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, informó que el reporte médico dio a conocer que el competidor sufrió politraumatismo secundario tras la caída de su bicicleta. La atención médica fue inmediata, igual que el personal de la CONADE, el Comité Organizador y el Comité Organizador Jalisco 2015 lamentan mucho el deceso de Edgar David destacó el máximo organismo deportivo de nuestro país. En San Luis Potosí capital, el norte de la ciudad, así como en el oriente y parte de la ciudad metropolitana, como el municipio de Soledad Graciano Sánchez, son las áreas más vulnerables ante las inundaciones en la actual temporada de lluvias que azota territorio potosino. Las colonias Silos al oriente, Pedrosa, Las Terceras al norte, La Morelos en Soledad, corren el riesgo de inundación por lluvias derivado de los drenajes colapsados de estos fraccionamientos. Las autoridades competentes ya piensan en tomar acciones a este respecto.